Carlos de Siguensi Bongora Fue un intelectual nuevo hispano polimata, historiador y escritor que ocupó numerosos puestos académicos y gubernamentales en la Nueva España. También fue cosmógrafo y profesor de matemáticas en la Academia Mexicana. Dirigió las excavaciones en Teotihuacán en 1675, que fueron las primeras excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en México en el tiempo colonial. Fue el segundo de nueve hermanos, cuatro niñas y cinco niños, y estaba emparentado con el famoso poeta español barroco y culterano Luis de Bongora. Su madre fue Dionista Suárez de Figueroa y Bongora, nacida en Sevilla. El 17 de mayo de 1660, Siguensa comienza sus estudios por los padres jesuitas y deben esperar hasta los 15 años respectivamente para ser noviciado. En 1662, continuamente sus estudios en el colegio llamado Espíritu Santo, en la ciudad de Puebla, y en ese mismo año hace sus votos simples. Se publica en 1668 su texto Primavera Indiana, inspirada en la Virgen de Guadalupe. Ese mismo año solicita reincorporarse a la Orden Jesuita a Juanito Pablo Oliva, quien rechaza su solicitud. En 1671, luego de realizar sus observaciones astronómicas, publica su primer lunario y almanaque. En 1672 ganó la posición de catedrático de Astrología y Matemáticas, puesto que había ocupado Diego Rodríguez 30 años antes. Lo ocupó durante 20 años realizando contribuciones notables, mientras desempeñaba el cargo de capellán del Hospital del Amor de Dios. En 1681, Sigüenza escribió el libro Manifiesto Filosófico contra los Cometas, en que trataba de calmar el temor supersticioso que provocaba en la gente este fenómeno cósmico. Al separar la superstición de los hechos observables, Sigüenza estaba de hecho separando la astrología de la astronomía, como la concebimos actualmente. Eusebio Quino criticó fuertemente este texto desde un punto de vista aristotélico-tomista, pero lejos de intimidarse, Sigüenza respondió publicando otra obra, Libra Astronómica y Filosófica, 1690, donde fundamentaba rigurosamente sus argumentos sobre los cometas, según los conocimientos científicos más actualizados de su tiempo, contra el tomismo y el aristotelismo del padre Quino. Hasta recientemente se pensaba que la obra Infortunios de Alonso Ramírez, publicada por Sigüenza en 1690, y que describía la vuelta al mundo de Alonso Ramírez, un español oriundo de San Juan de Puerto Rico, era una ficción inventada por Sigüenza. Sin embargo, José Salgado y Fabio López Lázaro han ofrecido pruebas documentales tomadas de varios archivos que prueban que Infortunios es un relato bibliográfico denso y complejo basado en la vida de un personaje real, aunque muy escurridizo. Fue José Salgado quien, en 2009, tras más de un siglo de controversia sobre el género y la autoría de la obra, puso fin al debate mostrando evidencia incontestable en torno a la existencia de Alonso Ramírez. En sus últimos años dedicó mucho tiempo a coleccionar material para una historia del México antiguo. Desafortunadamente, su muerte interrumpió ese trabajo que no fue retomado hasta 80 años después, cuando la coincidencia criolla representada por Francisco Javier se había desarrollado lo suficiente para interesarse en la identidad de su nación. Al morir donó su valiosa biblioteca y sus instrumentos científicos al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús, en cuya capilla fue enterrado dado que fue admitido en la orden poco antes de morir.